Acaban de detener al hombre que era buscado en el municipio de Morón y que estamos viendo en imagen un hombre acusado del homicidio de su ex esposa y que fue filmado por las cámaras de seguridad del municipio de Morón se trata de Claudio Alejandro Pagliuca, tiene pedido de captura, tenía pedido de captura nacional e internacional por el crimen de Alejandra Córdoba este es el video en el que registraron las cámaras de seguridad del municipio y que se puede ver a la víctima caminando primero por la calle mirando varias veces hacia atrás y también después se ve el momento cuando entra a su domicilio y un auto se detiene en la puerta y es donde desciende su ex pareja Claudio Pagliuca quien ingresa a la vivienda y según la información ofrecida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio mata a Córdoba al golpearla con un martillo Repetimos esta información, acaban de detener en Río Turbio al hombre acusado del homicidio de su ex esposa que era intensamente buscado, un hecho ocurrido en el municipio de Morón Jowas No, 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 no No, no, no No, no, no